Osvaldo Bossi es poeta y narrador. Ha publicado tres Fiel a una sombra, Del coyote al correcaminos, Como si yo fuera su novia, Adoro, Yo soy aquel, y A dónde vas con este frío, entre otros libros. A su cargo está la coordinación del ciclo de lecturas El rayo verde. Su último libro de poesías es 31 poemas a Robin. Y acá lo tenemos, el último libro de Osvaldo Bossi, 31 poemas a Robin, publicado por Caleta Olivia. Y una vez más, este poeta, docente y creador del espacio El rayo verde, que es muy lindo, donde se leen obras poéticas por parte de los jóvenes y los consagrados, una vez por mes. En redes sociales pueden encontrar el espacio El rayo verde, imperdible. Es el autor de un libro que vuelve a tomarse del universo Batman y Robin para jugar desde lo que puede contarse detrás de una máscara. De esto, entre muchos otros temas, le preguntamos al poeta y esto nos contestó. En realidad, el lenguaje mismo ya es una máscara, es un velo. Gracias a esa máscara podemos decir cosas que de otro modo no podríamos decir. Creo que es Juana Vignosi la que dice, por algún lugar, en alguno de sus libros, que en poesía no hay expresión directa. Entonces, la única forma de decir la verdad, cualquier verdad, en poesía es de manera elíptica, a través de metáforas, símbolos, máscaras. Es la mentira, digamos, la ficción que el poeta usa para de alguna forma poder decir la verdad o algún tipo de verdad, para poder ser verdadero. La poesía es eso, es velo, es máscara. Y de esa forma se producen todas las ambigüedades y todas las lecturas que pueden surgir. Bueno, algo de lo que nos decía Vossi en este caso plantea que se juega desde la metáfora, del enmascaramiento, el enmascaramiento de Batman y de Robin y del lenguaje y una manera también de hablar del amor, de hablar del amor. Y ahí vino la pregunta de qué tiene que ver o cómo funciona la poesía en relación a la soledad. Escuchen. El tema de la soledad es un tema, digamos, recurrente en la escritura de poemas. Y el hecho de que para poder escribir, inevitablemente, alguien debe, de algún modo, alejarse del mundo, sustraerse, para volver a conectarse desde otro lugar. Me parece que sí, que la soledad es indispensable para este trabajo con la escritura. Y vamos a compartir ahora uno de los poemas de este libro. En la página 33 es el decimocuarto de los poemas de este libro. Lo lee su autor Osvaldo Gossi. Te miro dormir en la alta noche y pienso que nada cambiaría. Tu boca apenas entreabierta, el motorcito de luz que bombea tu pecho y tus piernas de campeonato de fútbol barriado y la delicadeza de los hombros y tu corte de pelo a la moda y los abrojos de tu corazón. Todo perfecto me parece. De un lado y del otro. De arriba y de abajo. Cada dunar es una joya del tiempo. Un tesoro que aparece y desaparece ante mis ojos hasta dejarme sin respiración. No hablo del oro vulgar que juntan los burgueses, sino del que amonedan esos pibes que nada tienen, salvo en belleza. Y esa alegría de vivir que no es poco. Con eso y un par de brazos fuertes, el mundo se levanta todos los días. La poesía diciendo con pocas palabras algo que quizás nos costaría mucho expresar con otras expresiones, con otras estructuras de la palabra. Bueno, aquí está entonces 31 poemas a Robin Osvaldo Bossi, otro de los poetas que integran el amplio panorama de este universo y que en Biblioteca IP tiene espacio, tiene su espacio la poesía. Después de este corte vamos a encontrarnos con Pedro Mayral que nos trae obviamente...